Los semilleros de investigación son unos espacios que están dentro de la universidad donde los estudiantes junto con sus profesores, guías, los llevan a que adquieran habilidades en el campo de la investigación. No están dentro del currículum, por así decirlo, porque son actividades de formación e investigación dentro de las aglas, pero también ejecutan labores en el campo. Es cierto que la investigación no solamente se queda en las aglas, sino que van a practicar en el campo y los procesos que sean necesarios. Los semilleros de investigación surgen como una iniciativa de lograr un equipo de estudiantes, profesores, investigadores, un equipo multidisciplinario que estén interesados en desarrollar una línea de investigación. Dentro de la formación de los semilleros de estructura, por supuesto que tenemos que decir los beneficios para que se motiven muchísimos estudiantes a entrar recordando que es voluntario. Pertenecer a un semillero debe ser voluntario. Entonces, una de las motivaciones es que el estudiante, primero se le garantiza que el estudiante puede desarrollar su trabajo de grado con el apoyo de los docentes o los investigadores de esta línea de investigación. Otro de los beneficios es el acompañamiento para presentar cualquier trabajo en congresos. Dentro de la escuela hay lo que son las monitorías. Cualquier estudiante de semillero puede optar a ser monitor y esto le da puntos adicionales para ser seleccionado. La línea de investigación de hendidura y labio paladar que se desarrolla en MOCA, solamente pueden ir 10 estudiantes, de 10 a 12 estudiantes y se anotan para ir más de 30 estudiantes, son seleccionados 12. Si eres parte del semillero tienes opción de ir a esta jornada quirúrgica de los niños con hendidura y labio paladar que es un aprendizaje que les gusta muchísimo a los estudiantes. Yo, por mi parte, soy profesor asesor del semillero de florosis. El semillero de florosis se desprende de un proyecto de investigación que lleva a la escuela de odontología con financiamiento del fondo de nuestra universidad, la UMPU. Este proyecto analiza los efectos adversos del flúor sistémicos en los habitantes de Azoa, específicamente todo lo que tiene que ver con efectos dentales, efectos renales, efectos esqueletales e inclusive estamos analizando efectos, posibles efectos en el coeficiente intelectual que tengan los habitantes de la zona. Ha sido una experiencia verdaderamente gratificante. He podido ver como tanto en el campo clínico como en el campo teórico mis conocimientos han progresado en la exponencial. Puedo ver directamente lo que fue en toda la teoría, lo que fue en las investigaciones, en la recopilación de datos que hemos hecho en pacientes. No es un concepto que se queda al aire, no es un concepto que se queden imágenes. Es algo que puedo verdaderamente ver. Otros beneficios es que pueden estar trabajando su trabajo de grado, es decir, su trabajo de tesis, dentro de la investigación de unos de los semilleros. Hay una frase de Benjamin Franklin que dice que invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Y tengo la certeza de que es así. Hay que aprovechar cualquier oportunidad que nosotros tengamos de poder aprender, enriquecer y potencializar nuestros conocimientos. Y eso es justamente lo que brindan los semilleros de investigación. Bueno, finalmente quiero invitar a todos los estudiantes que quieran formar parte tanto del semillero de fluorosis como del labio para rendido, a que si tienen el deseo de aprender y de seguir investigando, pueden venir con nosotros. Y además de esto, a cualquier escuela de la universidad que quiera empezar un semillero, el departamento de investigación está a disposición para indicarle todo lo que necesitan para la creación de nuevos semilleros. ¡Suscríbete al canal!